Música Estamos de nuevo con ustedes Esta es Neutral FM, resumen semanal Como ustedes saben, es la plataforma digital que comunica, que orienta sobre diferentes actividades nacionales e internacionales Le había dicho que iba a tener una entrevista interesante con un precandidato alrededor Amigo Genaro Castaño, Zapata, perdón Genaro Zapata está aquí con nosotros Vamos a hacer una entrevista y esperamos que esta entrevista sea lo más importante para ustedes Y que edifique Genaro, buena noche Buena noche, buena noche Emerson Gracias, pues damos la oportunidad Y esperemos que tenga toda la expectativa aquí en el programa En realidad, como joven, te digo que Que gracias por la oportunidad Genaro, ¿cómo tú te inicias en política? ¿Qué te llevó a ti a este mundo de la aventura y el trajinar político? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Bueno, para serte sincero, entré al Partido de la Revolución Dominicana a los 18 años Sin ninguna motivación alguna O sea, entré por una persona que Usted sabe que estaba en proceso de afiliación del partido Y ahí Comienzo mis inicios a los 18 años Pero nunca le di carácter a nivel político Por la sencilla razón de que estaba muy muchacho Pero ya entré en curso del tiempo Que fui desarrollando, me fui madurando Me gradué de la Universidad Católica de Santo Domingo Entonces, conozco al ingeniero Freddy Pérez Que en ese entonces fue secretario de Obras Públicas Y el ingeniero Freddy Pérez que me da la mano Para yo incursionar en la política Y entonces, hasta el día de hoy Me he mantenido con el ingeniero Freddy Pérez Incursionando en la política Y siendo un fiel seguidor del doctor Leonardo Fernández ¿Por qué te va, por qué tú decidiste Irte a la fuerza del pueblo? Bueno, decido irme a la fuerza del pueblo Porque, como le dije anteriormente Siempre he sido un seguidor fiel A lector de León Fernández Y, como inicié mi política Como inicié la política al lado del ingeniero Freddy Pérez El ingeniero Freddy Pérez Se trasladó con el doctor Leonardo Fernández Entonces, decidimos Irnos a la fuerza del pueblo Por las mejores causas Que en ese momento La, 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 la Tenía, o sea, en ese momento Las mejores causas las tenía El presidente León Fernández Porque siempre fue Siempre ha sido Una persona muy cautelosa A lo que es Por los derechos de la constitución El hecho de que León Fernández Defendieran legados de la constitución Y le explicara al pueblo Que había Que el presidente de ese momento Danilo Medina Estaba violando los preceptos De la constitución Y acuerdos que ellos habían establecido ¿Tú entiendes que eso fue lo que te Inspiró confianza y respeto El dirigente León Fernández? Sí, eso ha sido Uno de los principios Que Que hemos tenido Respecto a la constitución Y no solamente eso Sino también Los visionarios Como joven Que siempre lo he visto Al presidente León Fernández En caminando Por los mejores rumos Al país Fue tres veces presidente Y entiendo como joven Que ha sido Un presidente Que se ha preocupado Por los nuevos tiempos Siempre Actualizándonos Porque antes El país Con poca palabra Era No lo conocía nadie Con el presidente Fernández Se introdujeron Instrumentos Tanto en la computadora Cuando fue su primer mandato Y todo eso Desde el 96 Yo nací en el 85 Desde el 96 a la fecha Yo he vivido Los gobiernos De León Fernández Exacto ¿Qué haces Genaro actualmente En la fuerza del pueblo? ¿Cuál es tu vida política? ¿Cuál es tu función? Bueno En la fuerza del pueblo En Lo primero Que estamos como Miembros De la fuerza del pueblo Porque es un partido joven Un partido Que va en crecimiento Luego de que el partido Se está estructurando Entonces nosotros somos Vice secretario De la secretaría De asuntos De asuntos municipales Donde Su secretario El compañero Dittren Ingeniero Dittren Y ahí estamos En la circuncisión 2 Somos presidentes De una dirección media Y estamos trabajando Día y noche Fortaleciendo Nuestro partido La circuncisión Magnífico El hecho de que tú seas Presidente Genaro De una dirección media Es importante Pero ¿Qué tú hiciste Para llegar ahí? ¿Por qué te eligen Presidente de la dirección media? ¿Es porque tú eres Simpático? ¿Tú eres bonito? ¿Fue alguien Fue que tú hiciste Campaña interna? ¿Alguien te puso de dedos? ¿Qué tú hiciste Para ser presidente De una dirección media? Bueno Nosotros hemos venido Trabajando Hace dos años En la circuncisión Con unos compañeros Muy valiosos Que uno de los compañeros De esos que estamos trabajando El compañero Dionisio Astro Y entonces hemos formado Unos equipos de trabajo Para ir en fortalecimiento Del partido Que nosotros Tenemos una oficina En Cristo Rey Frente a la puerta del cementerio En la misma Ortega C Donde hemos Aportado a la comunidad Medicamentos Pampes Y algunas cosas Que nosotros suministramos Entonces Debido a ese trabajo La persona Se nos ha acercado A nosotros Y se ha identificado Con nuestro trabajo Y se han Querido Y han querido Formar parte De la fuerza del pueblo Entonces Como han querido Formar parte De la fuerza del pueblo Nosotros Lo hemos estado Organizando A través de las direcciones De base Y a través De las direcciones Medias Entonces Producto de ese trabajo Que nosotros Hemos formado Las direcciones Medias Porque las personas Se nos han Acercado Que quieren Formar parte De la fuerza Del pueblo Nosotros Las hemos venido Afiliando Y las hemos venido Trabajando Y las hemos venido Organizando Porque no hacemos Nada Haciendo un trabajo De la fuerza Del pueblo De crecimiento Si no estamos Organizados Exacto Tú eres Presidente De una dirección Medias Pero tú Un trabajo Político De más de un año Organizando la gente Y comunitario Exacto Organizándole En dirección de base Y luego Haciendo una sumatoria De 15 dirección de base Mínimo Y ahí se estructura La dirección media Exactamente Y no solamente yo Sino todo El que forma Parte del equipo O sea Y de los bloques ¿Puede mencionar Con nombre y apellido Varios de esos nombres Que son parte De tu dirección media De los presidentes De la dirección de base Que tú formaste Parte de la dirección De los presidentes De dirección media Sí Que tú lo ayudaste Que tú lo ayudaste A formar Bueno Ahí está el compañero Puerto García Ahí está la compañera Yanira de los Santos Ahí está la compañera Lina Como mencioné El compañero Dioniso Castro Ahí está el compañero Fran Mejía Virazole El compañero Feli Mejía Feli Feli Basilio Ok Magnífico Y los nombres Que son parte Del bloque De la dirección media Que son parte Del bloque Que tú eres parte Del bloque Del bloque De las flores Entonces puede mencionar Mándale su saludo Sí Ahí en el bloque De las flores Tenemos la compañera Que son valiosos Tan valiosos Como usted Como formaron De la dirección media Sí Ahí en el bloque De las flores Tenemos la compañera Lina Que es muy valiosa La compañera Carmen Tavares Muy valiosa Incluso estábamos hoy Haciendo la jornada De afiliación Junto al compañero Presidente del partido Nelson Compañero Nelson Gómez Nelson Gómez El compañero Muy folclórico El compañero José Gómez Compañero José Gómez Que activa mucho Esa jornada Sí Y que son parte Ya de la vieja Guadal Y que fueron parte Del bloque Ahí está el compañero Julio Morillo Muy buen compañero Y a esta compañera Por su nombre Que no es mucha La conocen Pero por su nombre Por su sobrenombre La conocen Pero por su nombre No ¿Y cuál sobrenombre Ella? Isabel Reyes Su sobrenombre La Nona No Isabel Reyes Muy conocida La querida compañera Que Hace un buen trabajo A nivel Que es comunitario A compañera Magnífico Sí Isabel Reyes Un saludo a Isabel Reyes Sí Muy querida en el bloque Entonces ¿Cómo le fue hoy? ¿La hicieron ayer O la hicieron hoy La jornada De afiliación De simpatizantes De la fuerza del pueblo ¿Y dónde fue? No Se hizo Se hizo hoy Usted sabe que Tiene una hora Específica Empezar a las nueve Nueve y media La jornada Se hizo ahí En el En el ¿Cómo que le llaman? De todos modos Fue cerca de las flores Sí En las flores Cerca de Grito Reyes Sí, exactamente Pero ahora mismo No me acuerdo el nombre Ok Pero sí Fue muy buena La participación De hoy Magnífico Yo creo que hemos hecho Una buena entrevista Genaro Una entrevista Deficante Tú eres un joven Con mucho futuro Tú eres lo que tienes Que echar para adelante Con optimismo Leal en el partido Estudiar la política Y trabajar junto Al pueblo Porque un aspirante A ser regidor Tiene que estar Cerca del pueblo Hay una expectativa Y saber los problemas Que municipales De esa barriada Así que Genaro Te felicitamos Por tus Interesantes Respuestas Y si tiene que decir Algo sobre tu candidatura Hasta el momento Bueno Nosotros Estamos trabajando En un proyecto Que es la regiduría En el 2024 Pero como usted Comprenderá No solamente Es la regiduría Sino lo más importante Que es la presidencia Que lleva El presidente De nuestro partido Leónel Fernández A subir la calinata Del Palacio Nacional Nosotros estamos trabajando En base a esa dirección De ser Gobierno En el 2024 Con el presidente Leónel Fernández Pero ahora bien Tenemos elecciones Que son en febrero Que son las municipales Entonces Con el trabajo Que nosotros estamos haciendo La fuerza del pueblo Tiene una meta De llevar Más regidores Y más alcaldes En el 2024 Entonces En ese mismo OLE Nosotros Estamos haciendo Un trabajo Político Comunitario Para que mañana La fuerza del pueblo Tenga más regidores Y más alcaldes Que son las elecciones Que van en febrero Que son adelante Pero nunca olvidando El objetivo principal Que es el llevar A Leónel Fernández Como presidente Claro Es un objetivo macro Es la posición Más importante Y la que va a definir El futuro político De la nación Y eso es importante Que sea así Y yo creo que Tu Interpretación De la realidad política Está muy Muy correcta Vamos Tú como otros candidatos Precandidatos Tienen que luchar Para buscar esos votos De ustedes Pero lo más importante Es que se gane La presidencia Como tú planteas Esa es la realidad Hemos terminado Tu entrevista Genaro Esperamos que Suerte En tu Lucha Por la Conquista De esa regiduría Pero mucho más Te deseamos suerte Que gane La presidencia Leonel Fernández Ha sido la entrevista Con Genaro Zapata Precandidato a regidor Y dirigente importante De la Flores De la Fuerza del Pueblo Nos veremos En la próxima semana Cuando estaremos Con ustedes De 6 a 7 de la noche Comentando Los temas Nacionales E internacionales Hasta el próximo domingo De la Fuerza del Pueblo De la Fuerza del Pueblo De la Fuerza del Pueblo